Cree que vivir sumido en la indiferencia Siguiendo solo la religión de las ciencias Tienes tu propio dios por ti mismo creando tu falsa autoestima Placer, dinero y pecado El fuego eterno donde los perniciosos sufren Dices que miento pues muere y sentirás el azufre Rasgando tu piel duele la piel, tu alma pudre La muerte eterna le espera a los hijos de aburre A las niñas las exteriores Donde habrá llanto y fugir de dientes Si no cambias tus acciones Pese como quien no se arrepienta Cuanto más te rías de noche de día La creta se amplía, tu espíritu desfila Sobre el valle de la muerte, esclavo de la carne Ciervo de los deseos, preso de tu hambre Insaciable, vives sin ley Encadenado a tus caprichos Esclavizado al mundo y tus conflictos Te miras al espejo pecando contra ti mismo Honanismo, egoísmo y rechazo a los hijos A las tinieblas las exteriores A las tinieblas, a las tinieblas Donde habrá llanto y fugir de dientes Si no cambias tus acciones Tus acciones Pese como quien no se arrepienta Que no se arrepienta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Elas medias крitclas ¡Suscríbete al canal! Elas medias cr orgánjas La libertad Si no cambias tus acciones Pérez de todo quien no se arrepienta Arrepiéntete necio Atrévete a vencer a la defesio A someter a tu soberbio niño interior Que perdió el sentido de la vida Cuando decidió escuchar al diablo Y su promesa muerta en vida El cielo vigila Celoso haga sus niños perdidos Y manda a hueste celestial a combatir al enemigo Guerra espiritual Jesucristo en mi gloria y enemigo Sin excepción el impido sufrirá el castigo A las indígenas inferiores A las indígenas inferiores ¿Dónde habrá llanto en tu pierna diatez? Si no cambias tus acciones Si no cambias tus acciones No cambias tus acciones Pérez en todo quien no se arrepienta No se arrepienta A las indígenas inferiores 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 A las indígenas inferiores